Empresarios de Cancún se manifestaron a favor del anuncio del gobierno federal para que Chetumal sea zona franca en el 2021 libre de impuestos de importación. En la conferencia de prensa matutina, el mandatario del país indicó que de esta forma se podrán importar productos de países con los que no se tiene tratados comerciales sin impuestos en la capital de Quintana Roo. Al respecto, el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, Iván Ferrat, celebró las firmas de los decretos para ampliar los apoyos fiscales en la frontera norte y zona sur de Quintana Roo. Salió en la bañanera, en la zona libre de Chetumal, en donde obviamente vemos muy positivo que se haya anunciado, porque va a ayudar precisamente a la detonación del sur del estado en la parte económica, sumado al tema del recinto fiscal de la central de Abastos, pues lo que se busca por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico del gobierno del estado, es que así como la zona norte es una parte turística económica, toda esta parte de hotelería y restaurantes requieren de proveeduría. Nos mencionaba cifras, prácticamente todos los insumos se adquieren fuera de Quintana Roo, ya sea en la parte nacional un 40% y la parte internacional un 60%. Entonces lo que buscan es que se establezcan empresas aquí en el sur del estado, que hagan proveeduría a la parte económica turística de la zona norte y centro de Quintana Roo, y eso es lo que va a traer más cuantos de empleo, un crecimiento en la economía de nuestro estado, una diversificación económica. Por su parte, Ari Adrel Brosman, dirigente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda en Quintana Roo, Canadavi, sostuvo que es una buena noticia para los habitantes de la capital del estado el anuncio que hizo el presidente de México. Chetumal de toda la vida, en este momento el mercado ya está un poco deprimido, porque la gente particularmente, Chetumal es una ciudad que se dedica principalmente a las acciones de gobierno, con todos los fondos que hubo este año, la actividad bajó mucho y la gente no se siente muy segura de su empleo o de su capacidad de compra, entonces la demanda bajó un poco. Creemos que con medidas como esta, por parte del gobierno federal, más todos los apoyos e impulsos que ha dado el gobierno estatal y el propio municipio de Ocampo de Blanco, se va a reactivar la economía de la ciudad. Creo que Cancún va más o menos bien, Solidaridad va más o menos bien, pero los municipios que no están tan ligados al turismo como es Ocampo de Blanco, sí se la han visto un poco más difícil y estas medidas que me tienen son bien decididas. ¿Se disminuyó el IVA, se disminuye el impuesto sobre la renta del 35 al 20%? Son noticias que acabo recibido hace 15 minutos, va a haber algún tratamiento especial con el impuesto especial sobre producción y servicios para gasolinas y también va a haber algún tipo de tratamiento de zona libre para reducción o incluso eliminación de impuestos de importación. Entonces creo que Chetumal se va a volver, aparte de todos los tratamientos naturales que tiene, se va a volver un poquito más tratativo por la parte de comercio, de las compras, como existía antes, en la zona libre de Chetumal, que la gente puede ir a comprar ahí artículos. Y creo que todo eso va a convertirse en una derrama para la ciudad que tanto lo necesita. ¿Va a necesitar en beneficio de la población de Chetumal? Por supuesto, lo necesita mucho, Chetumal está golpeado. Por último, el presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios de Quintana Roo, AMPI, Miguel Ángel Lemus, comentó lo siguiente. Vamos a esperar en que en febrero, enero, febrero, ya una vez que se ve cómo arranca el año, nosotros estamos organizando una gran reunión, un summit de inversión como AMPI. El 24 de febrero vamos a hacer un summit de inversión donde estamos trayendo a los principales actores de la industria y grupos inversionistas, bancas de inversión, fondos de inversión, para analizar cuál es el futuro de Quintana Roo y quiénes están interesados en participar en la expansión que estamos viendo que ya sigue galopante. Estamos viendo que la ocupación de lo que está autorizado en un semáforo amarillo, que no es más que el 60%, pues hay una ocupación del 80% de ese 60%, ¿no? O sea, sí estamos sintiendo que la gente, después de casi un año de confinamiento, tiende a buscar salir a lugares de recreación, playas, mares, lagunas, montañas, y Cancún, el Caribe mexicano, es un gran destino para esa gente. Están cambiando los hábitos, las familias están viajando en burbujas, el mercado está viajando en automóviles o camionetas con familia para evitar el contacto, pero hay mucha gente que está utilizando los vuelos. ¿Confía que próximamente ya se pueda poner el Estado en semáforo verde? Confiamos en que el Estado se ponga en semáforo verde, lo estamos escuchando muy del doctor Gatell, que estamos a punto de entrar a semáforo verde, y el trabajo que ha hecho aquí, tanto la zona de hoteles y moteles, el gobierno del Estado y todos los que vivimos aquí, creo que se está viendo, porque cada día estamos bajando más el índice de crecimiento, a diferencia del país. Cabe señalar que dicha medida en la frontera sur es para beneficio de los municipios fronterizos de Chiapas, Campeche, Tabasco y Quintana Roo.